¿Qué onda José? ¿Qué ha habido José contigo? Vine aquí a quedarme un día. Traes con los amigos. ¿Lo sacaste? Discúlpeme. ¿Sabes qué? No puedo estar aquí. Así unas canitas. Salgo de comer, que ellos. Salgo de nuevo. ¿Sabes qué? Ahorita los saco yo, que se bañen aquí. Váyanse aquí. Se fueron. Está bien, con que ya no vengan, ¿verdad? Ya no va a venir nadie a ellos. ¿Y por qué no está quedado a dormir aquí, José? ¿Por qué? Ay, Mónica, no te dicen nada, José. No, pues... A ver, ¿cómo está Mónica? ¿Eh? ¿Cómo está Mónica? Mónica ya no está aquí. Ah, pues... ¿Se fue? ¿Ahora sí? Sí, pues no sé dónde andará. ¿Eso va a quedar aquí? ¡Eso! Eso no ve nada. Oye, José, ¿cómo se llama la muchacha, pues? Se llama Maribel. Maribel. ¿Esa no es la Argentina? 8 mil. No. Es de Sinaloa. 292. Ah, de Sinaloa. Sí. ¡Ébrale! ¿Qué tal, José? Así es, José. Ya le vieron todo. ¿Eh? Todos. ¿Y Nicole? ¿No sabía nada de ella? Nicole no se ha hecho nada. Ya no le quiero. ¿Ya no? Sí, ya no, pues. No presta nada. No presta nada. Ni picha ni cacha nada. Ni deja batear. Ni batear. Un horroco. Parece que no presta nada. Ay, joder. ¿Qué se me sigue por nada? No tengo ganas de... Ni picha la empanada. No me vi. Mira, sudando de mi parión. Sudando de correr. Ándale, sí. Ya te vi, José. Ándale. Venía corriendo del parque. Sí. A pie. Corriendo. Ya esté corriendo a pie. Qué difícil, ¿eh? Es maratón. Es difícil eso. Corrió maratón. ¿Ya sabías que viene Rubén? Sí, ya ahorita. ¿Cómo sabes que viene? Telepatía. Ah, claro. El vidente. Se le abrió el tercer ojo a él también. Sí. El ojo de tondera. El que viene más allá de los... El ojo de payaso. El ojo de zapato. ¿Qué pasó? Ah, esto. Me está... De lejos, de lejos. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡La mano Manuelera! ¡La mano Manuelera! ¡Más respetito! Ay, José. Yo, me da mucho gusto. Usted, padrino. Y me da mucho gusto. Y mirale. Mira, ella es hermana Amarantoni. ¡Respétenme! Ay, no, pues la molestia, lo que viene a hacer y todas las comisiones, ¿sabes? Ah, ok. Ese día aquí viene a hacer la queda. Pero te da toda la basura que hay ahí. El colchón. No, está bien. No más ya no traigas gente. Ya nadie le dice. ¿Sabes qué? No quiero nadie aquí ya. ¿Se abren la venta? ¿Iban a cobrar la renta? Sí. La molestia y todos. La molestia. Pero se abren todos. ¡A la merda! ¡Ja, ja, ja, ja!